Fiebre, dolor de cabeza, ojos rojos, rash y dolor en las articulaciones son los síntomas del Zika virus. Lo que hay que tomar en consideración que es una enfermedad transmitida por vector, es decir, por zancudos, mosquitos, aedes, agipti y albopictus, que son los que también transmiten los virus de las enfermedades que les mencioné anteriormente. Algo a tomar en consideración con Zika es de que de cinco personas solo enferma una, es decir, que el 80% de pacientes que adquieren la infección no presenta enfermedad. Esta enfermedad se confunde con el dengue y el chikungunya, por lo que a veces se complica el diagnosticarla. Clínicamente no es fácil, clínicamente tal vez lo que nos puede ayudar es que chikungunya puede dar un rash que pica mucho, que aparece al inicio y chikungunya a lo mejor no da muy frecuentemente la inflamación de los ojos. Chikungunya suele encorvar la persona, suele doler mucho las articulaciones, cosa que no sucede tanto en Zika virus. La ventaja es que el tratamiento del Zika, al igual que el de chikungunya y al igual que el del dengue, es el mismo. Acetaminofén, paracetamol, líquidos, hidratación y vigilar signos de alarma. Es decir, paciente que está perdiendo la conciencia, que está orinando menos, que se está deshidratando, manchas o manifestaciones hemorrágicas. También podemos estar atentos, alteración conductual, la presión baja. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo.